Continuamos con esta entrega de NBL, mi siguiente invitada es comunicadora deportiva, influenciadora y productora del espacio especializado de temporada Más que Pelota. Hoy con una fuerza vital renovada, belleza por regalar y una franqueza genuina, me place recibir en Noche de Luz a Laura Bonelli. ¡Bienvenida! Yo estoy más que feliz de recibirte por todas las buenas nuevas que vamos a tratar en el día de hoy. Yo estoy súper contenta de estar aquí. Quería cuando hablamos, siempre cuando ya hicimos una entrevista en el estadio, quería hacerlo aquí porque siento que el momento lo ameritaba de que sea por todo lo alto y que sea contigo. Y yo feliz de que sea conmigo. Tú sabes de verdad que es bueno celebrar los logros, los éxitos y cuando tú renaces de nuevo con gente que te impulsan a hacerlo y tú has sido una de ellas y hoy estamos aquí celebrando eso. Gracias. A dos días de celebrar un gran logro para mí y ese es un gran paso para llegar ahí. Bueno, yo me siento muy contenta y tú has roto paradigmas porque ahora mismo, sin lugar a dudas, eres una mujer joven pero pionera en ese sentido en estos últimos años dentro del deporte. Con tu trabajo hace casi 10 años ya o 10 años. Hace más de 10 años que trabajo en la crónica deportiva. Trabajé en Águilas Ibaeñas, en Metro de Santiago. Pero me he caracterizado en cubrir eventos a nivel internacional, como ya la gente sabe, mundiales, de fútbol, NBA, FIBA. Incluso recientemente estuve en Filipinas haciendo una cobertura extraordinaria, gracias a Dios y también al feedback de la gente y de los medios para los que labore, que fui la corresponsal oficial de CDN Deportes para ese proyecto, donde la selección se presentó en el Mundial FIBA, logrando una hazaña única de llegar a la segunda ronda invictas, con tres victorias, entrevistando a Carl Anthony Towns dos veces, las entrevistas más extensas que dio, trabajando con la FIBA, con la AmeriCup, que también conocí a toda esa gente, que abre puertas sin dudas a que mi trabajo pueda internacionalizarse mucho más. Y ha sido un gran paso y un gran logro para mi carrera. La gente que me conoce por eso, porque donde hay un evento deportivo, donde hay un dominicano, generalmente por ahí anda Laura. No solo dominicano, porque te voy a confesar que si te den una envidia de la buena, o admiración realmente, es por una entrevista que le hiciste a Michael Jordan. Claro, sí, se fue hace mucho tiempo, se fue en un evento de una, bueno, mi primera vez, cubriendo un juego de estrellas de la NBA, y yo dije, yo vine a romper aquí, o yo tengo, o corro por ahora o no corro, y ahí logré hablar con Jordan, con Lebron, con Kerry, con Luka Doncic, con varios atletas, y la verdad, fueron pocos segundos, no fue una entrevista extensa, pero sí, fue algo grandioso. ¿Tienes una actitud de emprender, de hacer que las cosas pasen? Eso es así, Luz. Yo me identifico mucho contigo, porque un día que fui a la primera vez que me entrevistaste, te dije, wow, yo veo que tú tienes tu equipo de trabajo, pero tú estás arriba de todo el mundo, para que todo salga bien, yo soy idéntica, o sea, yo necesito como que, como que tengo mi equipo, ahora mi equipo ha crecido, con el favor de Dios, pero yo siempre quiero como que todo salga bien, porque yo le pongo amor a todo lo que hago. Y Dios me ha regalado la gran oportunidad de regresar a los medios. El año pasado no lo hice, por un tema personal, que me quité completamente, porque tenía que rescatar a Laura, porque Laura se estaba hundiendo. Y yo le decía, Dios mío, ¿qué hago? O me hundo, o ayúdame a salvarme. Y Dios me ayudó a salvarme. Y hoy soy de otra persona, más renovada, por dentro, por fuera, pero sobre todo por dentro. Fue un proceso... Por todo lo que sucedió, y hoy vuelvo, o sea, ahora vuelvo de nuevo. Y todo lo que ha pasado este año ha sido por eso. Fue un proceso público que, de hecho, lo compartiste, sufriste depresión, y todo esto fue post-COVID. Sí, fue post-COVID, y además me mudé a la capital de golpe, sola, yo vivía con mi familia, y mudarte sola, o sea, pagar una mensualidad en tu casa, donde tú no sabes qué se hace con ese dinero, cómo se paga la luz, cómo se paga el agua, no es lo mismo que tú vivir sola de verdad y aprender a ser usted una mujer. O sea, independiente. ¿Cuál fue la peor crisis en ese proceso? La peor crisis... ¿O si tocaste fondos? ¿El año pasado? No, que yo dije un día, o papá Dios, o yo no quiero estar aquí, o no sé, ayúdame, porque yo no veía futuro. Yo no quise hacer mi programa. Yo no sentía pasión, yo perdí el amor por mi trabajo. ¿Cuándo regresó? Yo sentía que, yo decía, Laura, pero si tú eres una de la madura, ¿por qué no te abren las puertas de las marcas que confiaban en ti? Y mi hermano me dijo, Laura, nadie te va a abrir puertas, porque tú atraes lo que tú proyectas. Y si tú no estás bien por aquí, tú lo reflejas. Y eso es dicho y hecho. Y nada, yo dije, yo no voy a hacer mi proyecto. No tenía ganas. Y seguí trabajando algunas cosas en redes, pero seguí cultivando, comencé a cultivar mi amor por mí, a ir al gimnasio, acercarme más a Dios. Dios ha sido todo, porque Él es el culpable o más bien el responsable de que yo esté aquí. De que yo esté aquí, pero no llorando de tristeza, sino de felicidad, porque me rescató. ¿Cuándo te rescató? Me rescató cuando me comenzó a dar la mano. Y a decirme, ven, que tú puedes. Y vamos a dejar esos medicamentos. Vamos a dejar eso, vamos para adelante, tú puedes. Y comencé a ver la vida de otra forma. Comencé a quererme con mis chichitos. Comencé a querer a Laura. Comencé a volver a amar el deporte. Comencé a volver a amar mi trabajo. Comencé a valorar el que si yo tengo esa casa que yo tengo, es porque yo lo hice. Y nadie me tuvo que ayudar, lo hice yo. Es que si yo tengo a Lili, la que va un día a la semana, porque ella me tiene cariño, no nada más porque yo le pague, sino porque ella me tiene afecto, porque ella va, me da un abrazo, me cuida. Porque si tengo a Lisa, que es alguien maravilloso, que no solamente es quien pone este rostro y de luz hermoso, sino también alguien que va y me hace un café, que va y se preocupa por ayudarme a elegir hasta qué me voy a poner para venir aquí hoy, un ejemplo. que se preocupa, que tengo gente a mi alrededor que pone como un rayito, ha puesto un rayito de arena para que yo florezca. Entonces, nada, o sea, este año ha sido un año diferente, ese año, yo he tocado puertas, pero las puertas se me han abierto, pero no solamente las he tocado, la gente ha venido a mí porque quiere a Laura, porque Laura volvió y volví mejor, porque cuando estoy triste escucho alabanzas, porque cuando estoy triste escucho a Dios, porque cuando estoy feliz a mí lo escucho, porque me levanto y agradezco por todo, agradezco por todo, porque él es tan grande que él me tiene aquí y él me rescató. ¿Me permites hacer algo? Regalarle un aplauso a Laura. Te agradezco que compartas tu testimonio, porque mucha gente puede estar en el piso, en el suelo y quizá no identifica qué siente o que tiene una necesidad de buscar ayuda y tú compartiendo tu testimonio le das fortaleza a esos que no se atreven y sí hay una manera de salir, así que gracias por compartirlo. Yo lo digo sin miedo, la gente es miedo de hablar de sus fracasos o hablar de sus momentos, porque yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como un aprendizaje y la gente cree que si tú hablas de eso, eso es o sonido o eso no está bien porque eso es un tema delicado, pero yo creo que es un aprendizaje, eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace valorar que te apasione lo que tú haces y lo que tú consigues y hasta el vino que te tomas, hasta el café que te puedes tomar, todo, o sea, eso es lo que hace que tú digas, yo no quiero volver a estar ahí, yo quiero estar allá, ¿entiendes? Ahora, por ejemplo, me pasa algo y yo lo que hago es que me pongo a hablar con papá Dios y yo entiendo el motivo y el mensaje que él me está mandando y ya, y todo sale bien, ¿entiendes? Porque él existe y es de verdad. Y hablabas de que esas lágrimas son de felicidad porque hoy tenemos muchas razones para celebrar. Totalmente. Que esa Laura hermosa, esa mujer de fortaleza, esa mujer que va por el oro, regresó con el oro porque este próximo 3 de octubre sé que harás un anuncio muy especial. Buenas, estoy muy contenta. Cuéntame, ¿qué trae Laura? Bueno, vuelvo a la televisión, eso sí te puedo adelantar, no te voy a dar detalles porque te vas a enterar tú misma en las ruedas de Parencia. Yo se lo he querido decir, señores, porque se lo voy a decir ese día para que estén aquí. Me dijo, te voy a decir lo que pueda decir para que tengas que ir. Claro, porque, no, de verdad, tú no te imaginas todo lo que yo he hecho para que ese día sea un día, ese es mi soberano, ese es mi Grammy, ese día va a ser un día muy especial donde voy a estar con la gente que me quiere y los medios, celebrando mi regreso a los medios por todo lo alto. Pero, ¿de qué trata? ¿Con qué vienes dentro de la tele? Es algo que tiene que ver con deporte, con lo que yo siempre hago, pero vuelvo y vuelvo en grande. Y me siento muy contenta porque Dios me ha dado la oportunidad de regresar, no solamente a los medios, sino a regresar a hacer lo que hago. Celebro tus éxitos, brindo contigo, te felicito, brindo por esa mujer hermosa, integral, esa mujer fajadora, trabajadora, que volvió detrás del oro. De verdad que sí. Y aquí lo celebramos. A ustedes les invito a que no se muevan porque todavía queda mucho más de esta entrega de MDL, celebrando la vida. Aplausos. Y su alcaparrado único, con pimiento natural asado. ¿Y qué clase de condimento? Que si son Goya, la casa y tuna, que tiene, que tiene, que tiene que ser un bueno. ¡Ave!